El tisteo de que los artistas me maman el bicho. El mejor soy yo, cabrón. El tisteo de que los artistas me maman el bicho. El tisteo de que los artistas me maman el bicho. El tisteo de que los artistas me maman el bicho. El tisteo de que los artistas me maman el bicho El tisteo de que los artistas me maman el bicho El tisteo de que los artistas me maman el bicho El tisteo de que los artistas me maman el bicho. El tisteo de que los artistas me maman el bicho.